Aquí les dejo su merienda. Gracias. ¿Necesitan algo más? No, muchas gracias. Ya podés retirarte. Con permiso. ¿Estás listo para ver la película? Sí. Me encanta pasar tiempo contigo. Son muy lindos. Gracias. Bueno. ¿Te pasa algo? No, no, es que me estoy muriendo de frío. ¿Vos no sentís el frío que hay acá adentro? ¿A su vez mi camisa queda? No, 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 muchas gracias. Es que me molesta, me molesta que en esta casa sean tan inútiles que... Los aires acondicionados que enfrían siempre y demás, pero... Voy a buscar un abrio. No, no. ¿Vos estás bien, no? ¿No querés nada? Ok. A ver. ¿Cuál querés que me ponga o cuál te gusta más? ¿Este o este? Para mí todo te queda hermoso. Amba, ¿dónde estás? Perdón. Ahora vengo. No, no te preocupes, porque si no llama todo el tiempo y... No empieces y la película es sin mí, ¿eh? Es mi preferida. Ahora vengo. No, no. No. No, no, no. No puede ser. Este es el mismo pañuelo que vimos en las cámaras.